¡Qué tranza Banduchis! ¡Qué tranza Banduchis Game! Yo soy Israel, quien está conmigo el Jotito de él. ¡Qué tranza chavos! Hoy soy Chankito. Vamos a otro Band de Game. ¿Esto es de dos o de uno? De uno, de dos. Pero como que a mí no me da icons, a ver, pruébale tú. A ver, vamos a ver. Si no, para darle y pues bueno, aquí tienen al... ...el... ...a ver, a la mujer es ahí. No, 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 no. No da. A ver, pues bueno, vamos a... ...dime un intro en lo que iniciamos. Ahora sí, ya estamos con la cabeza dura. ¿Vas a querer jugar? En su momento yo creo, pero ahorita vamos a jugar... ...cabeza dura, hair hat. Y presumo que te voy a ganar. Bueno, el resumen es tu... ...tu intel. Sí, te... ...mí te lo presumo. Ese es el juego de hair hat. ¿Qué es la dos? ¿El número dos? Esa es la que yo jugué. Vamos a ver, chavos. Deja de estarle apretando los dos a los locos. Ahí salimos los dos. ¡Ay, qué bonita! Mira, yo soy el rocito. ¿Qué? ¿Qué? A ver... ¿Los patines? Ok, ok. Básicamente siento que es como el de... ...Ghost and Goblins. Ya ves que acá, por ejemplo, nuestro... ...nuestro trajecito. Y nos lo quitan, nos quedamos encueraditos. Entonces, o sea, tenemos como dos oportunidades. ¿Qué? Qué bueno camisas para no estar junto a ti. ¡De baile la próxima, güey! Ya han ido para ti, ni para acá. Ok, te tienes que dedicar de las ramas, ¿seguro? Este pendejo, ¿dónde dices? Eso, agárrate mi... No, sí, siento como que... Vas a agarrarte. Ahí está, ahora sí, agárrate. Ahora sí, chacos. Ay, qué recuerdo esto. ¿Te acuerdas de la compañía? ¿No la vimos? Es una compañía, la verdad, nunca había escuchado hablar de ella. ¡Ah, chinga! ¿En qué momento cambiamos de armas, güey? ¿Ya estás con el pelín de fuera? Mira, así tú me... Así me haces. ¿Adiós te haces el que, Efren, güey? A mí no me estás en tus pedos, güey. Todo lo que tienes que... ¿No te quieres jurar este, hijo de una mamá? ¿Yo? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, bueno, el avergüenza... El avergüenza ya se me mojó. Voy a morir, güey. ¿Este güey ni brincó? Es única con B, güey. Pues por eso, a ver. Ahí está. No te lo dejé caer. ¡Pete patino en el juego para el pa, cabrón! Nomás te quieres ver el pelín al güey ese. ¡Ay! 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 De la premisa, chavos, no nos pregunten porque no tenemos ni idea. Simplemente lo jugábamos a hacer, ¿ok? ¡Ah! Y sobre todo yo conocí el dos porque el uno no. ¿Puedes, chavo, o te ayudo? Ahí está. ¡Que sea buenísimo, güey! Déjame ver unos paquines. Agarra el palito. Agárra el... Agárra el mazo. Palito esté hecho cuando estoy malito. A la derecha de la boca. Vale. Nudecita. Tenemos que brincar de acá. ¡Toma! ¡Puede incandio! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Qué, qué, qué! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¿Qué me atoré? Las manzanas. Mira, mira. Ya me hice mis algotas. A ver. ¡Ah! ¡No! No mereces esa mamada. ¡No, güey! No te ve y la agarras. Está, a ver qué nos dan. Oye, ¿y no nos dan trajecitos o qué? A ver. Mira. Esta es la mamada. Vas, vas a ver. Vamos a ver, no. ¿Esa mamada no las puedes agarrar? ¿De brincando entre nosotros? Es el jefe final. Imagino de la primera vez. ¡Ay! ¡Ay, güey! No mames. ¡Ah! ¡Ah! Los dos nos dio. Está muerto. ¡Huevo! ¡Ah, huevo! ¡Mira! Se les ve tu nariz, mira. ¡Oye! ¿Cómo se atreven a... ¿Qué? Imagínate en la generación de cristal que hoy en día dirían. ¡No! ¿Se les ve el pene? ¡Ay! Es como así, se le ve tu nariz. Y dije, pues, ¿qué ya me viste o qué? ¿Qué me sabes, changuito? Déjenme decirles que el changuito anda de... ¿De nenita? ¿Qué me pasa? Nada, nada, nada. Yo, yo. A ver, así recuperamos nuestro. ¿Esa güey? ¿De qué piensa? ¿A punto? ¿A punto? ¿Los de Game of Thrones? ¡Aaah! ¡La salita! ¿Qué se ve? A ver, a ver, a ver. ¿Y luego? ¡Ah, huele! ¡Ah, ok! Pendejamente, pero huele. ¡Ay, ay, ay! Esas madres se caen. Ah, pues. Mira, por andarte esperando. Toma. ¿Qué chupaclí? Me la volviste a quitar, güey. Dejame la. Sí, pero son como extraterrestres panzantillos. Mira, mira. Yo creo que así... Mírame el mazo. Patín madre. Porque chinguita nomás está patín. Dale like, güey, cuando quieras. No, 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 no. Ay, no, no. Está bien cabrón, eh. Con puro patín, eh. Dijo, que chinguita suena muy borrachín en día de hoy. Sí, ya, no, ya. A ver, ¡pou! Ahí está. Una más que van a hacer los dos. Agárrenme la trompeta. Mira, fíjate. Chica. Ah, es que está está mal. Es que cuando no tiene nada se le ve en tu nariz. Yo creo que así debe estar, eh, trácul. Cuando hace frío, ¿para qué tengo que...? Porque no, no, no. Es que yo... Me acuerdo que está madre... Me acuerdo que está madre... Ah. Es que me acuerdo que había un golpe en el cual el... el... ¡Ah! El bastón hasta también se hacía este... ¡Ah! De pura cagada. ¡Ah! Ah, 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 ah. Mira, así. Si te quedas parado, mira. No, ya tienes... Quédate parado. Súbete. Quédate parado. Yo creo que así estás... Jajajajaja. O sea, tanta pinche mamada para eso. Ya sube. Pero por qué que dices seis, siete... Creo que yo creo que ha de ser el tipo de arma. O sea, por ejemplo... Agárralo como de enfrente. No, no, no. O sea, dame... Ah, no, no, dame. Muy bien. ¡Ah! No, mira. Te mejoró el mazo. Ah, ese es lo que te decía. Ese poder. Ajá. Que yo me acordaba que aventaba el mazo. Pero por qué, güey. Veamos por qué. Ah, está muy bien, chingón. Y pensé que gastábamos. Pero ahora la resta de la madre. ¿Qué pedo con el mazo? Me dieron tu chingada... ¡Ay, qué calabón! ¿Qué? Ahora sí que sí lo pisé. Pero fíjense que la madre de... Si no tienes poder, vea lo que hay patines. Y yo le quiero dar patrabas a los enemigos. Pero están bien. Hay que dar otra guapa. Gracias, tío. Dame, dame algo. Hubieras agarrado el arma, güey. Luego hubieras agarrado el número todo y... Todo que... Ah, 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 yo lo agarro. ¡Uy! No te lo voy a hacer en la pelota. Sí, no. ¡Víjole! ¡Mucha chanca! ¿Te lo cuesta que se más se moja el chango? ¡Ah, burro, se te vuelve! ¡No! ¡Uy, güey! El del... El del... ¡Ah, no, ma! El del burro y la hormiga, cabrón. ¡Arme! ¡Arme! ¿Cómo te sé? ¿Qué pasa, burros? ¿Qué estoy... ¿Cómo es que estoy hundiendo, pendeja? En la arena, güey. ¡Pendejo, tú que te estás hundiendo! ¡Ayúdame, no sé! ¡Sí, te robaste mi alma, güey! ¡Tú lo pasas más bien! ¡Ah, no me dice así, güey! ¿Cómo eres un inventor, güey? Bueno, algo así. ¡Pendejo, tú que te estás hundiendo! ¿Y yo por qué, güey? ¡No, a ver, sí! ¡Ayúdame, no sé si de puta! ¡Édame! ¡Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ah, no, ya entendí! ¡Mira, por ejemplo! ¡Mira! ¡A ver! ¡No, no, mejor! ¡Ese es una... ¡No, no, son puntos! ¡Son puntos! ¡Oh, chinga! ¡Pues el Kefren puede yo! ¿Por qué no? ¡Mira, pues el no! ¡Pues el picar! ¡Uy! ¡Mira! ¡Son puntos! ¡Son puntos! ¡Pues el Kefren! ¡Pues el Kefren! ¡Hace así! ¡Hace hotta, güey! ¿Qué es ese juego? ¡Medón! ¿Qué pedo? Nos encontraron nada más así de... ¡A ver, tú vete por enfrente! Porque la de esa arma de ellos no estuvo... ¡Sí, de ese, vete por enfrente, güey! ¡Y te adelantas! ¡Sajeló! ¡Ándale, güey! ¡Por endajo! ¡Por endajo! ¡Pues el de a mi hermano mayor! ¿Terminaron de salir estos de güeyes? No, son infinitos. La que mejor avanzarán. ¿Al 100 la puerta se abrió, güey? Como eres mentirosos? Ahí estan las armas Kaga! Voltéate pendejo! No se voltea Deja a un mae Ah no! Ese deja a mi porque esa es la que me da el trajecito Ah! No pero yo traigo Dígame chamí Dígame chamí ¿A quien se le va a ocurrir Con un simple jumper te da O sea, viste Echando huevos ¿A qué pedo ahí? ¡Déjame apretar el botón, cabrón! ¡Élate, perdón! Es que quiero D-Pas Este pudo es bien pinche loco Vino jugando bien chingón Ay, ve lo que provocaste Mis alas El libro dice Pero por ejemplo Ahí con patadas, ¿cómo le das? Con patadas, güey Pero sin que me robes mis piezas O sea, pégale con patadas O sea, pinche juego tramposo Era de arque, güey Sí, 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 sí Pero, güey Antes de que no nos han quitado el macito para que le ganes ¿Ves cómo les da un tan chichillón, güey? O sea, te parece un güey de un canal Ya viéndolo bien, eso es obviamente nostalgia Pero está culero el juego Pero ¿por qué culero, güey? O sea, está cagando, ¿no? Está cagando A ver, pues, definete, güey Porque si me recuerdas un güey que graba videos Por allá por un canal que se llama Gays 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 Putitos Que dice que todos los dos están culeros, güey Pero no fuera de Nintendo, güey Porque puta madre Es una mujer maravilla de tanto Te robaste mis alitas, güey Ya las tenías, yo explico Ay, al principio Vete desde adelante, güey Que tú que tienes esta arma, güey Esa es mía No, yo no quiero la trompeta Suena muy vulgar Yo voy a ver que no subo, pero de que subo, subo Güey, güey Ah, en el power, a ver Bájate, güey Un chamaco Este es el juego Ándale, güey, que te maten, güey Esa Ah, no Te baja por Es que no, güey No Yo no te maté, güey Ah, no Por el lugar de tu salma, güey Lo que me queda es que no soy, este Kefren Yo soy titulo paro Recuerda que todos estos pendejos se mueren de dos putazos Lo que me queda claro Es que a huevo tienes que agarrar un arma Aunque sus pinches patadas no sirven para animar Es como si te digas indefenso Porque en el brinco no das patadas No crees que rebote con la pared, güey No, no rebote O no, ahora tienes que agarrar No, aguas porque te van a meter esas puntas, güey Sí, 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 sí No puedo desmadrar las chimederas Bueno, yo aquí lo desmadro No creo poder, güey Eh, tienes toda la maldita razón No, sí, está muy tramposo, güey Verdad, te digo, gracias Si no tuvieras el... Como ahorita Ajá O sea, nomás apenas y... Por ejemplo, así como... Porque, por ejemplo, yo le quiero pegar a este Acá, ve este escenario ¿Cómo le hago? Bueno, o sea, lo tienes de cerca Ay, yo pensé que era... Pues, está tan posible Ajá Y si brincas No puedes patear brincando Póngale, patear a su... No, brinco A ver Espérate, es que más bien aquí quiero analizarle, güey Hasta que baje la tortuga Sí, sí Pero... Patada Sí Bueno, sí, sí, pero... Ah, te digo cómo pasarlo y me robas el pau Wow No seas culero, güey Sí, güey No, 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 no te buscan Te guardo las alitas, güey Qué fatal Yo creo que se me siente culero Otra vez Tan para los créditos Tan para los créditos Mis fumados Uy, que se me cae encima la puta Cotruya Déjame ese, güey, déjame ese Bueno, yo tengo pura patada Ya pensé que lo iba a cambiar, güey, perdón la voy por delante no aguanta que se va a la pampa no la tienes más grande y tu diciendo que la tengo corta y ya se me va a desaparecer es miserable yo me voy adelante y nos bajaron a los dos perdonate que te bajaron que te había conocido gente culera el kefren y tu ahora no la dejé aquí porque no tenia arma rompele su madre ahhh chico changote ahhh 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 pero por ejemplo ahí como le hubieras pegado con las patadas venga ahí no se muere ahhh esas mamon no si esta muy estamos agravando por los juegos muy difíciles pero por ejemplo ahí osea imagínatelo osea si esta difícil pero por ejemplo como podrías vencer a este enemigo no con las patadas ay volteate hijo de tu puta madre no creo que voy a ir a por atras que las alas no sirven mucho eh le sirven mucho eh mira por ejemplo mira como le pego wey si se cuando me toca muero muero yo creo que es un juego mal diseñado osea independientemente de que sea difícil pero tiene que haber una abertura donde tu puedes mira supongamos que no tengo nada mira como me acerco porque nada mas da patadas osea como lo mato y cuando me acerco y se me acerco demasiado ya lo mato a patadas wey lo mato a patadas wey a patadas a patadas a patadas si me gusta que esto es de puto ese es el jefe final no ese es el pelón no eso vas el pelón que se te va sin pagar no ese es el pelón no o mames agarrame la trompeta agarrame la corneta que vea ay como ese video de que qué te gusta así no pues yo me desproduceo porque me gusta la corneta de una policia me cague me cague me cague es de mucha habilidad yo siento que es mucha habilidad mucha vida esta mal jugos pedoros de la gente es un juego de patrón es que no mames no mas es brincar y aca no mames, es brincar y ya esta bien facil no mames caite me parece encima este viéndolo bien parece un muñeco de playmobil no que mira todo pinche patoto ahí esta os maté por las pinches cachetadas bajo los tiras ahi hubieras brincado hubieras ganado este es que los pinches changos son infinitos van a salir saliendo es que recuerda que entre mas se moja el chango no mas para allá no mas para allá bueno ahi esta hijo de tu repete un chamarco ahi hijo de puta viste lo que hizo el desgraciado hijo de puta no eso si esta pasado de merga eso si esta pasado de merga no mames no mames no mames no mames lo que no mames es que no mames y si no mames no mames no mames agarrco y caramba es que la maluca la ves la ves Ay, chango Ay, que pa' otra vez A mí que no estás chateando Ay Ay ¿Tú sabes que estás chingada de la amarilla? Ay, mira, pues Ah, pues se quedó Eso me pierdo, me da todo el filo Vas a perder Yo voy a botar el mazo Le rompele su madre Es lo que te iban a decir Que no lo habíamos inventado, ¿verdad? Es lo que no es nada, güey Ve Para que no disperdices así de feo Mátalo, mátalo Mátalo, güey Mátalo Ay, gracias No, no quiero agarrarla Ya se muere, güey Ya se muere, güey Vámonos con esta victoria impresionante Sí La tengo así por ti Así es Así es No sé de qué te refieres Ni a mí Ni a mí estás en tus pedos, sinceramente Pero vamos a despedirnos Este juego Fue el juego de ¿qué es? ¿Qué? De cabeza Hardhead Cabeza dura Hardhead Pues sale pues chicos Ya no les mostramos más del juego Porque pues igual Vamos a cavarlo Si no que lo vean Lo prueben Ajá Déjame el channel Salud Recuerda que Suscribirte, darle like Activar la campanita De notificaciones Para ver más videos como este Yo soy Hidrako Y estuvo conmigo Changuito Recuerda Yo me despido Sin un 37 Felices huevos Nos vemos Y Lindo Al que innover Nos vemos a la próxima chavos Bye bye Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos Hasta la próxima Y Felices huevos